Hola chicos, vamos a ver otra pregunta de examen de misión de San Marcos, ahora sobre la guerra del Pacífico. Las élites políticas chilenas justificaron la declaratoria de guerra de Chile contra el Perú, en virtud de la firma de un tratado entre Perú y Bolivia en 1873, el tratado secreto defensivo firmado en el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. ¿Recuerdas? Ah, profe. De acuerdo con su argumentación, los peruanos habían obrado de mala fe contra el país sureño, pues el tratado, a ver, Chile le declara la guerra al Perú. Chile le dice, el presidente Aníbal Pinto, que Perú no se meta, que no apoya a Bolivia, y si Perú apoya a Bolivia, Chile le declararía la guerra al Perú. Cuando Antonio Lavalle, diplomático peruano enviado a Chile para mostrarse como mediador, él quería decirle al gobierno chileno que el Perú se ofrece como mediador para evitar la guerra entre Chile y Bolivia. Le dicen, ustedes no pueden ser mediador de nada, porque tienen tratado secreto defensivo con Bolivia contra Chile, así que que el Perú se abstenga o le declaramos la guerra al Perú. Entonces, ya sabes por qué le declara la guerra al Perú. Porque el rostro era al Perú que han firmado un tratado secreto defensivo. Vamos a ver, mira, el tratado, uno, restringía su crecimiento comercial en el Pacífico. Este tratado era un tratado económico, era un tratado comercial entre Perú y Bolivia, como tuvo implicancias económicas, como lo tuvo la Confederación Peruano-Boliviana. No, nada que ver, un tratado netamente de defensa, netamente militar. Fue firmado de manera secreta en contra de Chile, así es. Fue firmado de manera secreta. Y Chile decía, como lo han firmado de manera secreta, ese tratado va en contra de nosotros. ¿Limitaba su producción salitrera en el territorio boliviano? El problema de la extracción de salitre que las empresas chilenas, o que la empresa chilena antofagasta, mira, tenía en Bolivia, no tenía nada que ver con el tratado secreto defensivo. Nada que ver. Ellos tenían un problema con el presidente Hilarion Daza, que es el impuesto de los 10 centavos. Así que, la respuesta correcta es solo dos. Ahí está. ¡Solo dos!